Encarna Sánchez fue una de las figuras más importantes del periodismo de nuestro país. Su particular forma de comunicar e implacable en la crítica, a la vez que próxima y cálida con los problemas de la gente, consiguió que millones de españoles quedaran prendados de su voz. Batió récords de audiencia, siendo líder absoluto en las distintas franjas horarias en las que realizó sus programas. Se convirtió en una de las mujeres más poderosas de España. Fue querida y admirada en la misma proporción que temida y odiada. Su controvertida vida fue una constante lucha por lograr el éxito hasta que en 1996 falleció a causa de un cáncer de pulmón. A partir de ese momento arreciaron las críticas contra su figura y cada aspecto de su trayectoria tanto privada como pública fueron objeto de análisis. La gran dama de la radio en España no dejaba indiferente a nadie. La gran dama de la radio en España. La gran dama de la radio en España. La comunicadora Encarna Sánchez Jiménez nació en el municipio de Carboneras, Almería, en el seno de una familia de militares. Ella siempre afirmó que en el año 1940, pero en su partida de nacimiento consta 1935 como el año en que vino al mundo. Su padre, republicano, murió durante la guerra civil. Fueron tiempos difíciles para la familia. En sus primeros años se trasladó con su madre a Almería, mientras sus hermanos se marcharon a trabajar a otros lugares de España. Desde pequeña mostró una ambición desmesurada. En el colegio era una alumna dispuesta a aprender, que siempre quería prosperar y no se conformaba nunca con nada. Y nunca lo tuvo fácil. Yo he sido una muchacha con serias dificultades, lo que se llamaba entonces, y no voy a dar reseña política a una proscrita, a quien a los 12 años se le niega el derecho a una beca por razones políticas de mis padres, que efectivamente tiene que cuidar niños a los 8 años para que un profesor padre de esos niños al lado de mi casa, a cambio de actuar como niñerita, cuando tenía edad para jugar con muñecas, me pudiera formar para estudiar bachiller por libre. Encarna Sánchez quería estudiar la carrera de filosofía y letras, pero el destino le deparaba un futuro totalmente distinto, la radio. Y la oportunidad le llegó por pura casualidad. Yo tenía 14 años, estudiaba cuarto de bachiller, y bueno, mi primer acercamiento amoroso era un muchacho de 24 años, que era director de programa de una emisora de Almería. Y un día me pidió que lo acompañara la emisora, y lo acompañé. Con tan buena o mala fortuna que se puso enferma la lobutora, y entonces lo hacíamos todos los lobutores, ¿te acuerdas? Poníamos el disco, subíamos los bocadillos, lenteábamos la emisora, y se pone mala, y no hay nadie. Y hay que decir algo. Y recuerdo que era un anuncio comercial. Recuerdo como si fuera ahora. Era un par de calcetines. X, por ejemplo, ¿no? Había que decir, calcetines X. A par roto, par nuevo. Ese era el anuncio. Mira qué ingenio del publicista. Y entonces, todavía vive de la publicidad, no importa. Y entonces, eso es lo peor. Y recuerdo que yo me confundí, me puse muy nerviosa, y dice, Calcetines X, a par nuevo, par roto. Me cargué la mano. Pero el director debió ver algo. Yo recuerdo que tenía la misma voz que ahora, y bueno, hablaba como ahora. ¿Por qué veían en tiros directores? Porque también cuando te trasladaste a Madrid, conseguiste trabajo rápidamente en la... Hambre en la cara veían. ¿Veían hambre? Y en el alma, sí. A los tres meses de esta primera experiencia con el medio, Encarna Sánchez empezó a trabajar en Radio Almería como miembro del cuadro de actores. En aquellos tiempos, los programas se hacían de una forma casi artesanal. Encarna tuvo incluso que hacer efectos especiales. Su personalidad inquieta la llevó a formar parte del cuadro de arte de la Cruz Roja. Poco después, se presentó en Radio Juventud a un concurso de artistas noveles. Se quedó como alumna en esa emisora de Almería. Hacía todo tipo de funciones. En ese tiempo, aprendió muchas cosas, aunque aún no tenía claro si quería dedicarse a la radio. Porque al año de trabajar en Radio Almería, y en Radio Juventud de Almería, yo me di cuenta, yo no tenía vocación de radio. Ah, no, esto me pareció una cosa de otra galaxia. Bueno, a mí no me gustaba, yo quería ser doctor en filosofía y letras. ¿Cómo iba a estudiar? No lo sé. Pues cuidando niños toda la vida, si no me daban una beca. Las dificultades a las que tuvo que enfrentarse forjaron su fuerte carácter. Eran los años 50 y la mujer tenía un papel muy limitado en la sociedad. Los medios de comunicación no eran una excepción. Encarna fue una defensora ultranza de los derechos de la mujer y siempre trabajó para acabar con el machismo de aquella España del que ella también fue víctima. Os recuerdo que las locutoras teníamos que ir muy guapas, con mucha laca en el pelo, muy cardado, aunque fuéramos muy niñas, con los tacones que no podíamos, yo tenía 15, 16, 17 años, y te limitabas a sacar el numerito de la bolsa para premiar a un oyente. Entonces cuando sacabas el número todo lo que decías era el número 3. A pesar de las dificultades, Encarna Sánchez ya llevaba dentro el virus de la radio, una afección de la que es difícil librarse, y decidió dedicarse a ella en cuerpo y alma. Dejó todo atrás y con tan solo 16 años se trasladó con su madre a Madrid, concretamente a la localidad de Valdemoro, dispuesta a superar todas las dificultades y escollos que se encontraran en el camino. Recuerdo que llegué y levanté mi casa y le dije a mi madre, nos vamos a Madrid porque esto ya me empieza a gustar. Trabajé un año pero gratis en Almería, había que hacer méritos, muchos méritos. Y me vine a Madrid, pasé por la escuela. Lo que se suponía que sería una especie de sucedáneo de ciencias de la información ahora, era la escuela oficial, yo nunca la he considerado oficial, porque un señor lo decida, esta es la escuela oficial. Bueno, pero había que pasar, si no, no se tenía el carnet de profesional. Y me dijeron que cuatro años, tres de técnica y uno de especialización y práctica. Y yo miré al director, creo que entonces era, si no me falla la memoria, un señor se llamaba Aníbal Arias, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser. Bueno, Aníbal Arias. Y me dijo cuatro años, digo yo, ¿de qué cómo? ¿Me mantiene usted? O el subsidio o el desempleo. Entonces no existía desafortunadamente, Nicolás. Entonces, ¿a mí qué me mantiene? ¿Cree usted que yo vengo aquí cuatro años a Madrid o qué? No, mire usted, usted me examina a mí, hace un cómputo general de las materias a las que somete usted al alumnado en estos cuatro años, si yo apruebo, soy profesional y si no apruebo. El examen duró como cinco horas y cuarto. Y bueno, pues era eso, vocalización, repentización, conocimiento. Ya aprobaste lo que decir tiene. Sí, sí, lo digo sin pudor, matrícula de honor. Comenzaba la carrera de una de las grandes del periodismo de nuestro país y una de las profesionales mejor pagadas, aunque en sus inicios su sueldo estaba lejos de las cantidades que llegó a cobrar. Gané cinco pesetas la hora durante un año. De ahí me contrataron en Radio España para hacer la mañana 700 pesetas al mes por hacer toda la mañana. Y compaginaba mañana y tarde. Con lo cual, señores, no se descorazone. Yo he trabajado años, 12 horas, 6 en la mañana y 6 en la tarde y ganaba 1.500 al mes. En la capital trabajó tres años en la emisora La Voz de Madrid con el programa Estos España, señores. Su actividad en aquellos años fue constante. Entre 1967 y 1970 presentó y puso música a los espacios Brindis y el Club de los Millonarios. Dirigió también un programa de música española titulado El Club de los Ollentes, con el que consiguió la medalla de plata de la Sociedad General de Autores de España. Todos en la red de emisoras del movimiento, REM. Volvió a Radio España y allí presentó CS y Buen Viaje, a todo color y la noche vista por mí. Nacía el fenómeno en Karna. A los 10 meses de permanecer en el aire recibía un promedio de 8.000 llamadas diarias. Ya había encontrado el estilo que la caracterizaría en el futuro. Un tono lleno de humanidad, según sus palabras. Melodramático y llorón, según sus detractores, que también los tenía. En aquellos años, cuando más éxito tenía con su programa nocturno, ingresó en un centro psiquiátrico. Cuando yo empecé la noche, CS y Buen Viaje, yo me creí de verdad. Ciertos grupos o colectivos sociales, ahora liberada ya lo puedo comentar, sin que me lastime, me manejaron. Me manejaron por doquier. Y entonces me hicieron creer que yo había venido a salvar a España. Y que yo era una especie de Teresa de Calcuta o defensor del pueblo de hoy, ¿no? Y yo me lo creí. Y dije, ah, yo soy la buena de este país. Yo soy mamá encarnita y conmigo no hay problema. Y me lo creí tanto y me hicieron tanto daño y quienes sí me lo hicieron entender a una criatura de 20 o 23 años que tenía entonces. Que, bueno, lo he perdonado, pero ahí está. Me lo creí y acabé, lógicamente, tres meses en una clínica psiquiátrica. Decían que yo estaba de vacaciones, en la Costa Brava o en la Costa del Sol. Yo sé lo que es dormir con camisa de fuerza. Yo sé lo que es sentir un trastorno y una dispersión de mí misma. Superada esta crisis y no contenta con su experiencia radiofónica, Encarna inició una breve carrera como actriz. Así, en 1969, intervino en la película Buenas Noches, junto a Tony Leblanc y Julia Gutiérrez Cava. Por aquellas fechas, Encarna Sánchez conoció a la actriz Juana María del Pilar Cebrían Morenillas, que utilizaba el nombre artístico de Clara Suñer. Entonces ella, pues, mantenía una relación de amistad con Clara Suñer. Clara Suñer era una actriz que estaba haciendo teatro con Manolo Gómez Burk, las operas, hacía películitas, hacía Estudios Uno. No era una primera actriz, era una segunda o tercera actriz, pero hacía muchísimas cosas. Clara Suñer nació el 5 de junio de 1945 en Zaragoza. Estudió filosofía y letras y magisterio. Se desplazó a Madrid para especializarse en pedagogía. En la capital, y aunque sus padres no estaban de acuerdo con la idea, comenzó a colaborar en el Teatro Español Universitario, el TEU, de donde salieron grandes actores del panorama español. Clara Suñer empezó a trabajar como actriz radiofónica en Radio Nacional de España y representó varias obras de teatro en programas míticos como Estudio Uno, de Televisión Española. ¿Qué tal les da? Bueno, me sale. En todas formas es bonito, ¿no? Oye, ¿y cuándo piensas terminar el árbol? Ya sabes que hoy va a venir el tío Álex para decidir cuál de los dos es el mejor. El mío será el mejor. ¿Sí? ¿Cuándo lo acabes de decorar? Ya casi está. Solo le falta un poco de papel de plata. ¿Ah, sí? Pues a mí me parece que le faltan más cosas que solo papel de plata. La radio unió a estas dos mujeres que iniciaron una relación mantenida en secreto por los condicionantes de la época. Prueba de ello fue el hecho de que Encarna la convirtiera junto a su madre en la única beneficiaria de su testamento, redactado en 1970. Sus bienes eran escasos en aquel entonces. Ese mismo año, la periodista se vio envuelta en un suceso extraño, relacionado con una campaña navideña que recaudaba dinero para los más necesitados. Parece que hubo en la campaña de Navidad sus propios compañeros denunciaron que esa campaña de Navidad, lo que era la parte económica, ahí no aparecía el dinero que todos ellos sabían que había entrado para favorecer a los más necesitados, que para eso era la campaña. Y ahí se metieron en juicios, la empresa la despidió y entonces lo que ella hizo, como estaba en un momento muy bueno, profesional, pues se fue contratada a una cadena de radio a México. Algunas fuentes señalaron que fue Carmen Polo, la mujer del dictador Francisco Franco, la que sugirió a la locutora que pusiera tierra de por medio para evitar el escándalo. Encarna se marchó a México aunque su versión es distinta. Y un día se marchó a América y nos encontramos en América. Los malos dicen que huiste de España más que marcharte a América. Yo no sé si preguntarte si te marchaste de España o te fuiste simplemente a América, pero lo cierto es que en América estuviste una temporada. Yo no me puedo... Me puedo marchar si quiero, pero no puedo huir de lo que amo por encima de todo, que es mi tierra, que es España. Y sobre todo no puedo huir de un lugar donde le he dado lo mejor de mí. Mi transparencia, mi honestidad, mi profesionalidad y mi decencia. Una persona honesta, leal, profesional, no puede marcharse por la puerta falsa. Se va por la puerta grande, aunque no corte orejas. Sencillamente, porque el espectador del coso taurino de la radio es así. Me fui un día a América porque me ofrecieron un contrato de 10.000 dólares al mes, Televisa mexicana, y me pareció que era una oferta muy interesante. Yo necesitaba dinero. En España solo había conseguido nombre, pero no tenía ni para pagar el piso. Esta es la gran verdad. Me fui y acepté ese contrato para pagar las letras de mi piso. Y bueno, me fui por seis meses y estuve casi siete años. El periplo americano fue intenso para Encarna Sánchez, y no solo en el aspecto profesional. En 1974, se casó en Los Ángeles con Jesús, un industrial norteamericano de origen hispano. Pero el matrimonio no duró. Tres años más tarde, la pareja acabó divorciándose. La periodista fue siempre muy reservada en todo lo concerniente a su vida privada. Lo único que dijo fue que el exceso de trabajo motivó la separación. Otras fuentes, sin embargo, señalaron que la pareja se rompió por otros motivos. La boda de Estados Unidos, y yo es una cosa que nunca me la he creído, yo estoy convencido que esto fue para coger el pasaporte, entonces esto se hacía muchísimo. Yo conozco gente que se quería ir allí, o al revés, y había el intercambio ese de, a lo mejor, pues, no sé, un homosexual, un chico, se casaba con una chica que también era lesbiana, de allí, o al revés, y para conseguir el pasaporte de residencia, ¿no? Y yo calculo que esto es lo que ella hizo allí. El matrimonio no tuvo hijos, fue la mayor frustración de su vida, como ella misma confesó. Yo soy una mujer que no también da frustración, y confieso por primera vez, y públicamente, porque no puedo tener hijos. Su crisis sentimental no afectó en absoluto a su carrera. En Los Ángeles se especializó en producción por la cadena ABC, una de las más poderosas de Estados Unidos, logrando matrícula de honor. Y durante una de sus estancias en México, participó de nuevo como actriz de teatro en Esa monja no, una obra de Alfonso Paso. Muy mal no lo debió hacer, porque recibió por su actuación el premio a la mejor actriz femenina del país azteca. Encarna Sánchez ha sido monja por dos años en México, pero como protagonista de un suceso teatral, donde yo encarnaba el papel de una monja. Aquí está, Encarna Sánchez en Esa monja no, de Alfonso Paso en México dos años. Ella recorrió Latinoamérica haciendo teatro, hacía una obra de Alfonso Paso en un papel de monjita y bueno, pues con una vida muy desquiciada, con sus amores de gente allí, los cantantes españoles que iban allí se la encontraban, pero se la encontraban asombrados, pues que haciendo papel de monjita y haciendo teatro y todo eso. Yo no sé cómo le iría o no le iría, sí puedo decir, de gente muy amiga de ella, que cuando llegó de México pues no tenía un duro. En 1977, Encarna Sánchez regresó a España. Tras un año en blanco, en el 78, ficha por Radio Miramar de Barcelona. Nacía así un programa legendario que incluso se convirtió en el sobrenombre de la locutora, Encarna de Noche. La llamada urgente, el servicio, la accidente, la necesidad del traslado de un herido. La búsqueda de una persona desaparecida, un enfermo mental que no encuentra el camino de regreso. Encarna de Noche. Millones de personas protagonizando un suceso social sin precedentes. 12 y 38, nueva llamada telefónica, lista. No le costó mucho recuperar al público incondicional que había abandonado siete años atrás y aún supo llegar a nuevos sectores de la población. El programa se emitía de 12 de la noche a 4 de la madrugada. Batió todos los récords de audiencia y consiguió una enorme popularidad. Así lo definía Encarna. Es un programa de servicio público, es un programa que creo que no solo es necesario sino imprescindible. Es un programa que recoge el pulso de un país en la noche. Es un programa que de pronto está hablando con un político relevante y de pronto con un personaje insólito y de pronto está contando un disparate y una historia fantástica y está creando imaginación y fantasía y que de pronto salva una vida y que de pronto resuelve un problema serio. Es todo lo que pasa en un país a lo largo de la noche. Que sepan los ciudadanos que trabajan o que por alguna razón no pueden dormir que solo con una simple llamada telefónica van a encontrar la solución de su problema. Hasta que le llegó la oferta de Radio Miramar un publicista muy importante que se llamaba señor Bailbé que la contrata en aquella época me parece que eran 150.000 pesetas lo que le ofrecieron al mes. Como no tenía otra cosa pues se vino a Barcelona y rápidamente como una mujer que hipnotizaba con su palabra pues se convirtió otra vez en la reina de la noche hasta el extremo de que iba ganando tanto dinero que se llevaba unos tantos porcientos de publicidad de pisos de chalets que se vendían por la Costa Brava ella decía que ella también vivía allí para que la gente de estas señoras mayores que estaban solas se compraran allí también pisos y chalets porque se creían que la iban a tener ahí al lado cosa que era absolutamente mentira. Taxistas, amas de casa y parados constituían el núcleo duro de sus seguidores. Desde el éxito arrollador no faltaron las voces críticas incluso desde dentro del mundo del periodismo que tachaban a su audiencia de tener un bajo nivel cultural algo que molestaba a la locutora. Yo no creo que utilice términos vulgares ni sea soez creo que mi nivel es un poco más alto de lo normal y la gente para entenderme tiene que tener un nivel porque si no qué maravilla que yo estoy educando entonces a la gente y todo el mundo tiene mi pequeño nivel no, no lo creo. Lógicamente sus oyentes y sus señoras mayores seguían rezando por ella como si fuera una santa porque es que les convencía es que era una mujer que les mandaba ese mensaje de paz de acompañamiento de ayuda psicológica y para ellos era un miembro de la familia. Todo el mundo quedaba prendado de su voz que parecía no salir solo de un transistor sino de lo más profundo de su ser. El programa compaginaba la crítica política donde Encarna se mostraba implacable y tremendamente dura con los testimonios de los oyentes que acudían a la locutora en busca de alguien que les escuchara alguien próximo que pudiera ayudarles a solucionar sus problemas por muy graves que fueran. Ocurrió no hace mucho tiempo y era un muchacho de 17 años de edad había visto morir a su madre aquel día y había visto morir a su madre de una manera violenta por un golpe brutal que involuntariamente le propinó a su padre que era un enfermo alcohólico. La madre murió en el acto se dio con una esquina de la casa murió en el acto y este muchacho era un oyente incondicional un muchacho introvertido inadaptado pero oyente de siempre camarada y amigo de mis noches aquel día me llamó se había tomado tres tubos de barbitúricos me dijo compañera de siempre buenas noches y hasta nunca nota que había cierta torpeza en el habla que aquel muchacho no se encontraba bien después de hablar con él como cinco minutos me confesó que había tomado tres tubos de barbitúricos le dije dame tu teléfono por favor me dijo no conozco tu habilidad y cuando te dé el teléfono vas a conseguir mi domicilio y yo no quiero que me salves yo quiero morir voluntariamente no quiero hacer un espectáculo quiero morir déjame morir en paz en aquel momento comenzaron a caerse de llamadas telefónicas el estudio de radio Miramar médicos de todas las partes de España sálvele la vida y yo me preguntaba qué hago no me he visto nunca en esta situación y me aconsejaban zarandele abofetele agrédale mátale si quiere pero por favor no le deje que no duerma porque si duerme puede ser mortal entonces en aquel momento lo mantuve en una conversación muy agresiva para él durante 20 minutos lo que tardé pedí mientras hablaba con él pasé una nota por escrito a mis compañeros les dije por favor despertarme al jefe de la policía y al director general de la telefónica que me controle en esta línea telefónica me la intervinieron y a los 25 minutos tenía 12 ambulancias en la puerta de su casa por el teléfono conseguí el domicilio y se le salvó la vida hoy es un amigo entrañable y amado por mí va mucho a verme así era Encarna excesiva en todo lo que hacía tanto en el ataque a un personaje público como generosa con la gente corriente cuentan que en más de una ocasión prestó dinero a personas necesitadas que acudían a su estudio el éxito de Encarna de noche fue arrollador durante los 6 años que duró y ese triunfo trajo consigo la polémica que acompañó a Encarna Sánchez incluso después de fallecer se convirtió en una de las mujeres con más poder en nuestro país y apareció esa dualidad que siempre tuvo su personalidad para algunos comenzaba a irradiar una imagen de mujer prepotente pagada de sí misma incluso se rumoreaba que trataba mal a sus compañeros mientras que otros destacaban su profesionalidad muchas personas trabajan honestamente como tú dices y no tienen ese enorme éxito ¿cuál es el secreto del triunfo? ¿me permites? sí, claro que te lo permito que no sepan mal a los oyentes porque ya me conocen los demás no son Encarna silencio en el plazo no sé qué tal los trataría por lo que tengo entendido seguía siendo bastante despota y manipuladora con los compañeros que tenía bajo su orden para mí fue una gran jefa una jefa que defendía su equipo en todos los terrenos los personajes públicos sobre todo los políticos la temían mientras que los ciudadanos de a pie la adoraban eran capaces de hacer cualquier cosa por ella la consideraban una amiga en la que confiaban ciegamente con ese tirón popular intentaron los políticos comprar a la locutora sí ¿y las has aceptado o no las has aceptado? no la última puedo decir porque no voy a decir el partido 50 millones de pesetas en efectivo y dinero negro no sé dónde salía supongo que del bolsillo de esa persona no salía de los ciudadanos ni mucho menos pero por simplemente grabar una cinta con una disertación mía que se iba a utilizar en los mítines donde yo no decía que era simpatizante de ese partido porque eso ni se les ocurre proponérmelo a nadie yo tengo que ir por libre eso es lo bueno que un profesional sea libre pero sí porque hubiera algunos matices de proximidad con lo que se defendía en ese programa Encarna Sánchez disfrutaba del éxito era frecuente verla por las noches con amigos en los tablaos de la ciudad condal la locutora siempre fue muy aficionada al folclore español en aquella época conoció a una joven Rocío Jurado a la que trataba de ayudar a lanzar su carrera pero hay quien opinaba que esa relación ocultaba otros intereses la amistad que tuvo con Rocío Jurado fue absolutamente profesional ella estaba muy entusiasmada con Rocío Jurado se la veía que le gustaba que estaba enamorada pero claro Rocío Jurado ahí hubo un problema muy grande porque Rocío Jurado primero tenía novio que era y vive que es Enrique García Berneta muy amigo mío Valenciano que se dedicó a perfumero y sigue siendo perfumero pero bueno pues que se dedica también al mundo del espectáculo como manager representante ¿no? y entonces ahí ya hubo suma sumero porque claro se dio cuenta que no es que quisiera ayudar a Rocío que estaba levantando su carrera sino lo que quería era pues otro tipo de cosas y ahí ya terminaron vamos terminó la relación terminaron muy mal su popularidad era tal que el grupo humorístico martes y 13 le dedicaron uno de sus sketches el éxito fue rotundo y la imitación ha pasado ya a la historia de la televisión a la propia Encarna Sánchez le encantó directamente al pueblo Encarna de noche para todos los amigos de la radiodifusión española para ti amigo conductor para ti amigo taxista que pone su pilotito verde de esperanza en las noches España y como olvidarnos amigos no podemos olvidarnos esta noche de ese hombre panadero ese hombre panadero que con el sudor de sus manos y el sudor de sus pies amasa el pan nuestro de cada día pan con sudor que asco recibimos ya la primera llamada que surge espontana perdón espontánea en las noches de España vamos a ver buenas noches amiga o amigo dígame Encarna Encarna de noche para todos los amigos del mundo dígame Encarna si Encarna de noche oiga si oigo perfectamente gracias a que tengo me oiga por favor si la oigo perfectamente vamos a ver Encarna Encarna de noche para todos los amigos de España dígame Encarna vamos a ver amiga sorda de la noche vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche pregúntaselo a Encarna por favor me ponga con Encarna de noche Encarna de noche directamente puesta vamos a ver Encarna si oye si Encarna Encarna de noche vamos a ver amiga mira bonita es que te siento muy lejos bueno pues siéntate un poquito más cerca y verás como nos entendemos a la perfección venga vamos a ver oye mira te llamo de aquí de Algete vaya por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores gracias gracias a todos Encarna si que digo que te llamo de aquí de Algete ya te he oído Algete bonitos pueblos de la geografía de España ¿cómo dices? bonitos pueblos de la geografía de España ¿cómo? que es muy bonito el pueblo leche de donde es la tortilla de Algetes tiernos perfectamente conocida por todos pues oye Encarna si mira te llamamos para felicitar por el programa gracias amiga nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario bonita bueno y a ti que te importa como tengo el programa oye Encarna de noche si te escuchamos el programa todas las mañanas ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué sucede? que Algete está ahora en Cincinnati si si Nati también te escucha y le gusta mucho escucharlo Encarna bueno pero ¿tú qué pasa? ¿que buscas problemas o los tienes? ¿cómo es esto? oye mira bonita ¿oyes? si oigo perfectamente mira que te llamo porque resulta que estaba yo ofriendo una empanadilla ¿sabes? porque es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles y digo voy a llamar a Encarna ahora no sé que luego sea muy tarde y me se quemen la empanadilla y me quedo yo sin escuchar el programa que me gusta mucho ¿sabes? y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión digo voy a llamar a Encarna ahora no sé es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles en Móstoles y digo voy a llamar a Encarna ahora no sé que luego me se quemen la empanadilla y me quedo yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mi ¿sabes? y ha sido la cosa mía de llamarte porque digo es que como tengo dos chicos aquí haciendo la milia aquí en Móstoles pues digo voy a poner la empanadilla ahora no sé que luego me se quemen y me quedo yo sin escuchar el Encarna de noche ese que me gusta mucho y como me estaba yo que en ese momento estaba yo precisamente terminando de avión que me estaba yo viendo digo llamo a Encarna ahora no sé que luego me se quemen la empanadilla y como es que como tengo dos chicos aquí haciendo la milia en Móstoles pues digo voy a tomar Encarna ahora no sé que luego me se quemen la empanadilla y me quedo yo sin llevar a los chicos al cuartel la empanadilla y que como tengo aquí dos chicos sirviendo en el en el CIR 18 de Móstoles pues digo voy a tomar Encarna ahora no sé que luego como estaba yo en ese momento precisamente friendo la empanadilla digo no porque me se queman me quedo yo sin escuchar el programa a ver bueno bueno esa ha sido esa ha sido la cosa mía de llamarte ¿sabes bonita? bueno empanadilla de leche directamente al pueblo vamos a ver me dice el problema ¿oches? sí Encarna Encarna de noche que digo una cosa bonita digo que como tengo dos empanadillas haciendo la milia en Móstoles pues digo voy a freír a los chicos no sé que luego me se quemen y me quedo yo sin escuchar Encarna de Móstoles ¿sabes? es que tengo dos empanadillas haciendo la milia con Encarna y como en ese momento estaba yo haciendo los chicos digo no sé que me se quemen Móstoles que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con Mili como tengo dos Encarna haciendo la milia conmigo pues digo no sé que me queme y luego no me pueda freír ¿sabes? así que ha sido la cosa mía de freírme porque digo voy a tomar la empanadilla no sé que luego se me quemen los chicos es que tengo dos milia haciendo la empanadilla con Encarna ¿sabes Móstoles? y digo no sé que me se quemen la encanadilla que tengo dos Encarna friéndose digo llamo a los chicos me frío y luego me quemo ¿sabes? es que yo hago la milia en Móstoles en Encarna me gusta mucho y luego escucho empanadillas de noche y digo voy a freírme ahora no sé que luego me queme así ya llevaré a los chicos a hacer encanadillas ¿sabes Móstoles? y así me frío y luego ya me quemo en Móstoles porque claro si se me quema en Móstoles pues imagínate empanadillas ¿oye? ¿oiga? empanadillas de Móstoles oye chico si ¿Mili? si empanadillas de noche directamente al frito oye que me quemo ¿qué hago? empanadillas de día ¿Algete? ¿Móstoles? ¿Albacete? ¿X? directamente al piño oye mira ¿tú me sientes a mí empanadillas? lo que siento es no poder tenerte aquí para estracularte bueno mira Encarna cuando compremos una radio te escucharemos adiós adiós y que te resuelva el problema otra lo único que han hecho martes y 13 con esta creación irrepetible en la historia del humor es engrandecer un humilde trabajo que yo hago a cualquier hora del día en 1983 dentro de muy pocos días dentro de muy pocos días ese mismo asiento cada nueva singladura cada nueva singladura de un profesional es nacer y yo nací en 19 de septiembre y voy a nacer una vez más en la radio de mi país el 19 de septiembre las tardes con las tardes con Encarna Sánchez eran una necesidad para muchos radio oyentes que esperaban cada día el momento de oír la voz enérgica de esta almeriense que tenía por bandera la realidad y la crítica consiguió ser líder según los datos del estudio general de medios unos 10 años con una media aproximada de 565.000 oyentes durante las 5 y las 8 de la tarde de lunes a viernes que era cuando se emitía el programa en el espacio colaboraron Jaime Peñafiel en la prensa del corazón Graciano Palomo en la actualidad política y Carlos Fernández especialista en todo lo relacionado con la música además había una mesa redonda muy particular la mesa camilla donde participaban Maruja Díaz Paquita Rico Carmen Jara y Maricarmen Yepes Hacíamos periodismo de investigación porque no solo se hacía la mesa camilla que era una prensa más rosa también se hacía mucho periodismo de investigación no se nos olvide que Encarna investigó desde asuntos del Ministerio del Interior y demás y siempre siempre tuve total apoyo por parte de mi jefa a la hora de trabajar y ha sido quizá la única vez que he trabajado en esta profesión del periodismo con total libertad Las críticas por la forma en que llevaba su programa y su forma de involucrarse personalmente en la publicidad arreciaron pero las tardes en la radio seguían siendo indiscutiblemente suyas ella se convierte en la reina cuando la contrata la COPE se convierte y ella es cuando se va a Madrid en una estrellona o sea además muy bien vendida porque ella era muy fanfarrona ella decía porque a mí ya me llama el rey me llama el presidente del gobierno yo ya paso de todo este tipo de cosas o sea era muy fantasiosa muy prepotente la verdad es que era la reina de las tardes y con una publicidad aplastante y que además cogía toda la publicidad que le ponía lo mismo era pues una pulsera para el reuma que los demás compañeros no querían porque no les favorecía pues ese tipo de publicidad para el nivel de su programa pero ella lo cogía todo facturaba una barbaridad pues de miles de millones entonces cuando ya empezó ella a ser rica ya se compró la casa de la moraleja empezó a comprar cosas dicen que yo tengo una forma muy original costumbres que adquirí en mis años en el extranjero haciendo televisión de dar publicidad que es muy convincente muy natural que no grito que no impongo que no enajeno a la gente señala María compre esas cosas que se decían antes yo razono argumento y sobre todo informo del que quiera que compre entonces las firmas comerciales importantes de este país bueno pues dicen que tengo que ser yo quien la dé ¿qué forma tengo yo de compensar a mi empresa? si a mí no me regatea estimación afecto libertad sobre todo Dios mío bendita palabra libertad pues lo menos que puedo hacer si los clientes me imponen es prestar mi voz para esa publicidad pero ya no soy sola ya los hombres que en este país tienen un peso pesado y una solera y un prestigio como Luis del Olmo o Alejo García pues ya lo están haciendo ¿por qué es normal eso? ¿por qué la publicidad tiene que ser peyorativa? por aquel entonces Encarna Sánchez conoció a Isabel Pantoja y nació entre ambas mujeres una estrecha amistad eran inseparables y se las podía ver juntas en distintos eventos aunque esta relación no fue vista con buenos ojos por todo el mundo muchos de los amigos más próximos de la locutora denunciaron que la tonadillera se aprovechó económicamente de Encarna y bueno pues ya estaba de repente pues se vuelve una amistad enorme con Isabel Pantoja Isabel Pantoja estaba en un momento muy raro intentando levantar la cabeza después de la muerte de Paquín y con muchos problemas económicos que ella le ayudó a solventarlos dicho por ella pero la amistad entre ambas mujeres desató que ciertos círculos comenzaran a propagar rumores sobre esta relación algo que la periodista siempre celosa de su vida privada trata de frenar por todos los medios se quejaba de que una mujer no podía salir del armario pero tampoco podía decir las cosas claramente tú no te olvidas que estábamos en la cadena COPE en aquella época es decir y las cosas han cambiado mucho en poco tiempo ahora lo que hace unos años era pecado ahora es que parece que es estupendo decirlo ¿quién íbamos a contar? Encarna te dejó entrever que efectivamente me dijo que estaba enamorada de Isabel o sea que el amor no se hubiera de ser Isabel y entonces en algunos momentos pues siempre había el gracioso de turno que le daba a entender como que si era ella o no era lesbiana pero ya es cuando montaba en cólera siempre que oyó tanto cuando empezaba como cuando era ya mayor y profesional cuando alguien se metía con ella por su condición sexual ya se podía preparar esa persona porque es que le hacía un monólogo en la radio poniéndolo vamos a caer de un burro o sea no ya no levantaba la cabeza esa persona Encarna Sánchez por su personal forma de entender la crítica muchas veces injustificada y exagerada se había creado muchos enemigos El poder de la locutora les mantenía en silencio pero su relación con Isabel Pantoja la convirtieron en el centro de todos los rumores y críticas malintencionadas La gota que colmó el vaso y que hizo que la relación entre las dos mujeres fuera del dominio público fue el especial de Nochevieja de martes y 13 en 1991 Ocúpese de las maletas Sí, sí Ay, 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 ay por Dios qué frío hace en esta isla Buenas tardes ¿Qué deseas? Dos dobles Dos habitaciones dobles imbécil Inepto de la hostelería de España ¿A nombre de quién? A nombre de Encarna San... San Martín Aquí tiene su llave Bienvenidas al hotel Gracias ¿Botones? Sí, señor Acompañe a las señoras al bungalow Muy bien, señor ¡Qué lluvia! ¿Pero cómo es posible que pueda llover en Palma de Mallorca? Bueno, esto es una lluvia de verano que pasa en un pispá no te preocupes ¡Oh, no! ¡Encarna! ¡Encarna! Y encima esto La lluvia de verano Desde luego ¡Qué asco de... ¡Oh, tormenta! ¿Qué más aterrizado dentro de ella? Bueno, ya estamos aquí ¿Qué pasa con la luz de niño? A ver, déjame a mí Otro problema más Hay que ver España cómo está en sus adentros Déjame, jodió Vamos a ver A ver Dale Dale Vete para allá Encarna, yo voy para allá Bueno, espérate que yo voy a intentar manejar estos mandos ¿Tú lo ves por ahí? Sí, pero muy mal, ¿eh? Dale, Isabel con los dedos Se enciende el cuarto dueño Bueno, voy a mirar a ver Ay, Dios mío Del gran poder Isabel Haz el favor de estarte concentrada Dale tú ahora Pero dale No le des a la vez que yo le doy amiga de España Dale tú Dale, dale Eh, toma Muchas gracias, señor Ay, qué bonito, búrgalo Se dice búngaló Isabel ¿Cuántas cosas te tengo que enseñar todavía? Qué bonito es el sol En Palma de Mallorca Y cuando no llueve Ay, Dios te lo que desesperación Mira, que venís de vacación y se pones a llover Esto es el sol Vamos a ver qué ponen en televisión El tiempo de España Y ahora esto ¿Cómo se enciende? Ay, hoteles de España Fuentes consultadas por Hora Cero han señalado que el humorista Millán Salcedo cansado de que en el programa de Encarna Sánchez le acusaran de traficar con droga y criticaran su condición sexual preparó el especial La periodista se enfureció y trató por todos los medios de que no se emitiera Tengo una manía Higos de España que manía les tengo Incluso llegó a hablar con el vicepresidente del gobierno de entonces En esta ocasión sus influencias no le valieron de nada pero en otros casos sí Ella siempre sabía tapar con dinero como fuera buscándose donde tuviera que llamar para que no no le involucrara en nada Era una mujer muy hábil era una mujer muy muy hábil era capaz de romper cabezas y de cortarlas si por medio de lo que ella intentaba hacer encontraba alguien que quisiera interrumpir lo que ella pretendía Perdón Sígame Encarna Sánchez nunca se lo perdonó y llegó a decir a Millán que le iba a echar del país En aquel mismo año una cadena de televisión privada la contrató para una serie de 13 programas titulados y ahora Encarna En una entrevista la comunicadora señaló que quería demostrar lo que era una estrella de la televisión La locutora atribuyó la crítica de martes y 13 a este hecho y cargó contra el entonces director general de televisión española Ramón Colón El programa recibió muchas críticas incluso por parte de periodistas de distintos medios por su particular forma de enlazar la información con la publicidad Cuando hizo aquel programa en una cadena de televisión pues fue muy criticada la verdad es que ella traía un formato muy americano muy latinoamericano ¿no? Y a la hora de presentar la publicidad los anuncios del primer programa llevó me acuerdo perfectamente a Isabel Pantoja que le hizo una entrevista allí en la cocina de su casa de la calle O'Donnell porque Isabel todavía tenía la casa de la calle O'Donnell una casa muy humilde antes de la moraleja de la calle O'Donnell y le hizo cocinar una tortilla francesa Aquel primer programa consiguió un 25% de audiencia el quinto no llegó al 8% dejó la televisión y decidió dedicarse por completo a su amor de toda la vida la radio su manera de ser le ocasionó varios problemas en 1991 prestó declaración ante la Fiscalía de Madrid donde se le abrieron diligencias informativas por un posible delito de desacato al criticar en su programa la actuación de un juez tres años después volvió a ser encausada en dos ocasiones una de ellas a raíz de la demanda civil presentada en junio por el exdirector de Televisión Española Ramón Colón de la que fue absuelta después fue denunciada por el exsecretario de Interior Rafael Vera pero finalmente la causa fue archivada y sobreseída en noviembre de aquel año pero no descalifico nunca a una persona física ni a un cargo ni insulto ni creo que estoy en posesión de la verdad ni digo estos no sirven aquello no yo digo señores esto está mal esto está bien desde mi punto de vista pero por favor no descalifiquen ustedes por esto sobre todo era una mujer muy 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 embustera que yo al principio cuando era pobre lo entiendo que pudiera inventarse cosas pero ya cuando ya era rica y mayor pues no tenía necesidad de inventarse si su papá era de no sé en unos momentos la ruptura entre Encarna Sánchez e Isabel Pantoja la comunicadora fallece víctima de un cáncer y comienzan los problemas entre su heredera Clara Suñer y la familia de Encarna por culpa del testamento en unos instantes en hora cero otro suceso extraño salpicó la vida de la locutora un extraño robo en su casa de la lujosa urbanización de la moraleja en Madrid Encarna Sánchez guardaba 23 millones de pesetas en un armario el día 3 de julio de 1993 se había reunido en su domicilio con Isabel Pantoja y dos amigas comunes en la vivienda también se encontraban el chofer de la periodista y la doncella la locutora aseguró que la reunión transcurrió con plena normalidad y que no fue hasta el día siguiente cuando descubrió que faltaba el dinero la policía nunca descubrió al culpable y la propia Encarna en una entrevista dijo que era mejor no hablar del robo porque podría salpicar a alguien próximo Bueno, el robo salió en varios periódicos el robo en su casa de la moraleja ella era una mujer que tenía una caja fuerte también aparte de en aquel robo por lo visto lo tenía en una bolsa de basura tenía un montón de millones dentro de una bolsa de basura ella cuando declaró a la policía le dijo que es que Isabel Pantoja los tenía allí de unas galas es lo que dijo en aquella época pero vamos ella lo que sí tenía era una caja fuerte donde varias amigas suyas que iban y que algunas folclónicas necesitadas pues ella les prestaba dinero y era una mujer que siempre era un poco vasta en este aspecto ¿no? tenía la casa siempre con dinerito con unas cantidades tremendas me imagino que sería en algunos casos dinero negro estoy completamente convencido la relación entre Encarna Sánchez e Isabel Pantoja se enfrió el total hermetismo que las dos mujeres mantuvieron sobre el tema hace difícil situar con exactitud cuando se produjo la ruptura lo que sí se conoce es el enfado que a la locutora le produjo el ver unas imágenes de la tonadillera junto a la también cantante María del Monte Encarna según reconoció ella misma había prestado dinero a la folclórica y se sintió traicionada Isabel Pantoja se convirtió en el objetivo de sus críticas radiofónicas era su venganza personal cuando ya terminó su amistad con ella pues le hacía cartas cartas sin nombrarla pero que se sabía que había terminado su relación con ella y que le había prestado dinero porque es que lo contaban esas cartas la amistad no es que te prestes 70 millones de pesetas la amistad es otra cosa hacía alusión a a Paquirri leía las revistas en la radio y decía mira esta esta folclórica que ahora dice que va a adoptar una niña si no puede si no puede con el hijo que tiene compra ¿qué quiere otra niña? si no sabe educar al niño que tiene bueno era un entonces pues cuando tiene la amistad con con Isabel Pantoja la amistad de Rocío Jurado lógicamente desaparece entonces pone a caldo a Rocío Jurado todos los días a favor de Isabel Pantoja pero claro ya tampoco creíble que cuando termina con Isabel Pantoja vuelve otra vez a poner bien a Rocío Jurado y a insultar y a blasfemiar a Isabel Pantoja incluso se llegó a publicar que Encarna había pagado la hipoteca de 80 millones de pesetas del chalet que Isabel Pantoja compró en la moraleja y un piso en Madrid para algunos la tonadillera se aprovechó de la locutora se hizo un listing se llevó a Isabel Pantoja al mismo al mismo doctor doctor Monereo que también la operaron de mil cosas Isabel Pantoja lo pagaba todo ella pero esa imagen prepotente y en algunos casos manipuladora tenía otra cara la parte humana y solidaria de Encarna esas dos Encarnas que habitaban un mismo cuerpo por ejemplo en 1995 prestó su voz a Amnistía Internacional para una campaña sobre la violación de los derechos de las mujeres en países como Bosnia Argelia o Brasil donó fuertes cantidades a entidades benéficas y varios son los testimonios de su calidad humana yo llevaba trabajando con Encarna Sánchez seis meses y me acuerdo que un día llegó a trabajar por la mañana y me vio muy disgustada llorándole y me dijo ¿qué te pasa hija? y digo pues mi madre tiene un cáncer de mamá y no pensó más simplemente me dijo y todavía se me pone el vello de punta porque me dijo Houston o París elige que yo pago yo elegí el hospital Ramón y Cajal porque creo que la seguridad social española es de las mejores seguridad sociales que hay en el mundo pero si yo hubiera querido Encarna Sánchez hubiera corrido con todos los gastos de aquella operación de cáncer de mi madre y esa relación que tuvo conmigo la tenía con todo su equipo no es solo que te pagara bien que era una gran pagadora sino que era una persona como jefa con una gran calidad humana a lo mejor venía una persona a la radio pidiéndole y le daba eso sí para eso era muy generosa y un hombre que venía que mira usted que tengo un problema le buscaba un abogado eso sí lo hacía muy bien esos valores humanos en 1993 a Encarna se le detectó una grave enfermedad cáncer ella siempre ocultó esta dolencia y cuando tuvo que ser intervenida por primera vez la explicación que dio fue que la tenían que extirpar unos quistes en la garganta pero la enfermedad seguía avanzando su propia enfermedad ya la marcaba nosotros sabíamos de la enfermedad de Encarna muchos años hemos sufrido en silencio la familia ha sufrido en silencio porque hemos respetado la voluntad de Encarna no quería que se supiera que estaba enferma su vida se convirtió en un continuo ir y venir de España a Suiza concretamente a Ginebra donde se encontraba la clínica en la que estaba recibiendo el tratamiento pero no dejó de presentar su programa ella estaba muy solitaria lo que pasa es que la enfermedad le pudo mucho porque ella tenía que ir a Ginebra prácticamente toda la semana todas las semanas y a lo mejor se iba por la mañana volvía por la tarde era una locura lo que ella hacía Horacero ha sabido que cuando la enfermedad estaba muy avanzada Encarna Sánchez tenía tres tumores en las glándulas suprarrenales dos en el hígado y cinco cerebrales y aún así continuó frente a los micrófonos hasta pocos días antes de su fallecimiento luchadora hasta el final diez días antes de su muerte leyó esta carta dedicada a todos los que estaban enriqueciéndose a su costa hablando de su vida privada a vosotros a esos tres o cuatro millones de personas invaluables que quiero ganarme el pan una tarde más a los demás a los tres o cuatro charlatanes que quieren ganarse el pan con el sudor de mi frente no de la suya frente a otros compromisos ya tienen bastante con volver su presencia a la mediocridad pronto podré decir con toda la valentía del mundo temblad pedazo de sinvergüenzas el 5 de abril de 1996 en carna sánchez muere en madrid a la edad de 61 años al tanatorio por expreso deseo de sus allegados solo acuden unas 100 personas sus familiares pedro pérez productor y amigo íntimo y personalidades del mundo del periodismo como josé maría garcía y antonio herrero del espectáculo como paquita rico marujita díaz o encarnita polo y de la política como josé maría álvarez del manzano acudieron a darle su último adiós yo la he visto enferma de cáncer que es lo que ha tenido ella con dolores teniendo que tomar una pastilla para calmar los dolores y trabajando y estando al pie del micrófono para mí los tres años estos han sido ejemplares de dedicación y de trabajo y un gran talento yo pensaba que esta vez también iba a salir adelante como las otras veces la mujer de radio que supo captarse la audiencia desde por la noche en su primera época hasta después por la tarde pues haciendo viable eso que la copia tiene como lema de la verdad o sea la libre una mujer decidida fuerte y sobre todo muy valiente enjuiciaba los acontecimientos que ocurrían en España de una manera yo creo que muy clara y la vamos a echar de menos de modo innotable espero que esté en el cielo y lejos de descansar en paz la figura de Encarna Sánchez se convirtió en una fuente de críticas hacia su persona sobre todo centradas en su vida privada supuestas envidias rencores y venganzas salieron a la luz pública hombre cuando muere Encarna lógicamente había muchas venganzas muchos ánimos de venganza de mucha gente muchos compañeros periodistas que los había puesto y ya les había hecho la vida imposible mandándoles mensajes cada día por la radio y luego hay mucha gente que se apuntó también al carro de que yo conocía Encarna de que era cosa que en la mitad de los casos no era cierto no lo conocía porque no era amiga de muchas amistades a no ser que hubieras tenido una relación profesional con ella y ella es un poco holgado en su vida ¿no? pero sí había muchos ánimos de venganza en todos los ámbitos ¿no? en los ámbitos políticos como digo en los compañeros periodistas en muchísima gente que ella pues le puso muchas zancadillas y muchas trabas me indigna me indigna el que al final de una gran profesional del periodismo solo se cuenten pues los temas más más escabrosos y se olvide su gran experiencia como comunicadora su gran experiencia como periodista de investigación y el primero de esos temas escabrosos fue su testamento la periodista había acumulado una fortuna en sus más de 30 años de profesión cuando se abrió el testamento la sorpresa fue mayúscula en Karna Sánchez se lo dejaba todo a Clara una mujer con la que apenas tenía relación desde hacía más de 30 años a su familia y a sus amigos nada cuando muere pues la sorpresa se la lleva Clara Sánchez que estaba retirada de la profesión de actriz y vivía en Benidorm y daba clases de arte dramático y era corresponsal de Radio Nacional de España en Benidorm y se encuentra pues que la llaman del colegio de notarios para decirle que era la heredera en Karna entonces lógicamente esta mujer se vuelve absolutamente loca porque claro lo que pasa es que claro asciende a ser hecha encima y tiene que vender rápidamente todo pues tenía la casa de donde hoy vive Antonio Banderas una casa que yo la vi la vi precisamente el día antes de que Antonio Banderas viniera a veranear 15 días antes de comprarla y ofrecérsela a Jesús Gil pues yo salí con Clara me llevó allí a la casa esta que había estrenado la Gaviota y bueno aparte de esa casa pues luego resulta que tenía tres apartamentos en Marbella tenía su casa de la moraleja que luego se la vendió a Zucker al futbolista tenía terrenos por todos lados tenía un Ross tenía un Mercedes tenía hasta motos tenía vamos tenía de todo y una cantidad de joyas tremendas que según me dijo Clara habían desaparecido de la caja fuerte no entendemos que la voluntad de Encarna fuera dejarle a alguien que no fuera su propia familia es decir nosotros nos sorprendimos muchísimo pensamos que quizás sus amigos a su entorno sí que le dejaría una parte quizás dejaría algo en obras benéficas pero nunca que la familia la apartara de esta manera las sospechas de los autores de la desaparición de las joyas de Encarna apuntaban a su entorno más íntimo aunque nunca se pudo demostrar nada estas joyas involucraron a dos o tres personas que estaban con ella de su equipo y una es amante jovencita que se la llevó de Barcelona siendo menor de edad y con la que le había comprado un piso en Madrid y todo eso y bueno pues que esta chica pues se metió también ya hubo un más y sumer yo no sé que le pasaría a Encarna pero Encarna no podía prescindir de esta chica se consideraba como que estaba amenazada por ella las especulaciones en torno a su vida y a su muerte no cesaban pero la principal pregunta era por qué no había cambiado su testamento desde 1970 le planteo la conveniencia de que haga testamento y me contesta que ya lo tiene hecho y que por tanto no es necesario yo no insistí porque conocía el carácter de Encarna uno de los motivos que se alegan para explicar por qué la locutora no dejó nada a su familia fue porque las relaciones con sus miembros eran malas o inexistentes algo que la familia siempre negó y acusaban al entorno de Encarna de no dejarles verla en sus últimos días con vida yo la hubiese aconsejado aún por su propia imagen por razones prácticas que dejase una parte de sus bienes a la familia con la que yo creo que había efectivamente problemas y no un trato fluido pero en fin eso no quita para que en definitiva fueran su familia la familia todos queríamos a Encarna muy orgullosa de Encarna pero Encarna tenía la familia en un puesto y el negocio en el otro los dos no mezclaban nos ha dolido mucho de que tengan que decir que en los últimos días de vida de Encarna la familia no se portó bien y claro eso es lo que queremos aclarar que no se nos permitió ni verla ni hablar con ella fue imposible de un tiempo a esta parte por medio de terceras personas nos han llegado una serie de comentarios se nos ha pedido una cierta cantidad de dinero en base a una serie de documentos que pudieran existir y donde de alguna manera Encarna dejara o legara alguna de sus propiedades a familiares bien es cierto que nosotros nunca hemos hecho mucho caso de esos comentarios nunca lo hemos utilizado como ningún tipo de arma de persuasión ni para intimidar a Pilar ni para nada así hemos dejado correr el tiempo la ley nos dice que tenemos 5 años para que aparezca cualquier tipo de documento que pueda modificar la voluntad o lo que era el testamento de Encarna y la postura de la familia creo que hasta ahora ha sido de prudencia de respeto hacia Encarna primeramente no pensamos Encarna era una persona muy famosa muy popular y creemos que esto no beneficie a Encarna Encarna que ofre una faceta tenemos una herencia increíble la mejor herencia que tenemos es ser familia de Encarna Sánchez y haber lucido durante tantos años con orgullo el nombre de Sánchez por España otro de los puntos de la muerte de Encarna fue el hecho de que la incineraran era una mujer de unas profundas convicciones católicas y poseía un panteón familiar ¿Cómo es que tardaron tanto tiempo en decirnos a la muerte de Encarnita? En segundo lugar es cómo es que la quemaron cuando Encarnita había gastado muchísimo dinero en una tumba en el prado y en tercer lugar quien tuvo la autorización para meterse en casa y limpiarla como la hicieron nosotros sospechamos que igual en algún sitio habían algunos papeles que le hicieran beneficiarios para la familia No hemos visto ningún documento donde ponía que Encarna quería que se la incinerara Luego aparte existe una pequeña cosa también se ha hablado mucho en el tema quisiera insistir muy poco porque es un tema muy privado muy personal de la familia ha salido a relucir en varios es que es el tema de la sepultura familiar no quisiera volver a entrar en ese tema en esa sepultura es una sepultura que es para cuatro plazas es para cuatro plazas yo siempre tengo la certeza de que Encarna quería estar ahí con su madre y sus hermanos tengo la certeza no entiendo el porqué de sus cenizas en Marbella a la familia tampoco se le avisó cuando se tiraban las cenizas en Marbella o sea la familia está totalmente apartada de este tema con lo cual pues luego todo el mundo se extrañó el porqué la habían incinerado cuando en la caja fuerte lo que había era el recibo de un pateón incluso se llegó a decir que murió sola y abandonada murió sola rica triste y desamparada eso que se dice que Encarna no tenía relación con sus familiares es incierto porque hubo allí gente que se preocupó de ella y por otra parte Encarna tenía su gran familia que eran sus oyentes y su equipo que en ningún momento la dejaron ni unos ni otros estuvimos siempre a su lado y fue una mujer muy desgraciada en el amor porque realmente pues nadie la quiso vino más todo el mundo que tuvo por su interés económico que por la calidad humana que pudiera tener la heredera Clara Suñer vive en el más absoluto anonimato en Benidorm la familia de Encarna no impugnó el testamento y su figura sigue generando polémica en lo que no hay discusión es en que pasará la historia del periodismo español quizás si hubiera sido hombre nos hubiéramos portado todos de otra forma con ella hubo una gran profesional y parece que todos lo hemos olvidado eso es lo que tiene que saber de Encarna que salga Encarna Sánchez en los medios como lo que fue como una gran profesional del periodismo una pura sangre de la radio creo que no se ha vuelto a repetir una figura como ella repito sin sin tener estudios pero que lo asimilaba todo lo palpaba todo y era un era como una esponja y eso también tiene su mérito porque era una mujer que llegó a tener pues no sé unos conocimientos de dominio en la radio que gente con más preparación y estudios no lo ha llegado a tener era una reina de las masas creo que quien mejor la pudo definir fue un otro compañero que cuando murió dijo que Encarna era una diosa de la comunicación aunque nunca acabó la carrera se fue una periodista única e irrepetible tanto para lo bueno como para lo malo con luces y sombras en su vida tenía el don divino de la palabra que o se nace con él o nunca se tiene su voz permanecerá en el recuerdo de millones de españoles yo no estaría donde estoy yo no estaría en tu corazón ni en tu vida como estoy si de pronto me diera cuenta un día que yo estoy allí y tú estás aquí con luces ¡Gracias! ¡Gracias!